El proyecto de calendarios personalizados consiste en la elaboración de un calendario que es individualizado para cada uno de nuestros residentes, los cuales nos aportan fotografías personales y nos indican las fechas más señaladas para ellos. Todos los años nos demandaban si podíamos hacerles llegar algún tipo de calendario y dijimos, bueno, ¿por qué no lo elaboramos nosotros desde el centro? Juntos recopilamos las fotos, imágenes y preferencias del residente, junto con fechas señaladas que sean relevantes y se configura todo en un calendario que tienen siempre disponible en la habitación. Fechas muy concretas, muy señaladas, de nacimiento de mis hijos, de mis nietos, de mis recuerdos, de mi memoria. Potenciamos lo que es la memoria y el que ellos recuerden esas fechas señaladas para ellos. Poder verse y reconocerse, ya que mi madre tiene Alzheimer y entonces a ella le cuesta reconocernos el nombre y a base de ir viéndolo continuamente, pues nos recuerda. Pues sí, me hace recordar de cuando era joven. Así es que te da muchos recuerdos, muchísimos. Fomentamos su autonomía, fomentamos su autoestima, el hecho de que ellos se sientan mejor. Hacemos partícipes a las familias, lo que hace que haya un vínculo de unión entre trabajador, familiar y residente mucho más fuerte. Todas las hermanas nos pusimos en marcha y eso ya creó también así como una ilusión de la familia para crear algo para mi madre en este caso. Le da mucha importancia tanto a las familias como a los residentes porque es algo que tienen en su habitación. Y el hecho de ver las fotografías, los recuerdos, es como estar en contacto con sus familias todos los días. Gracias Fundación Don Mourri por este premio que nos habéis otorgado. ¡Gracias!